El proyecto de deforestación urbana, planta un árbol y salva a la madre tierra es una iniciativa de la Vicepresidencia del Consejo Municipal de Cochabamba a cargo de la licenciada Beatriz Segarra Calderón. El objetivo principal del proyecto es implementar el Plan de Capacitación, Deforestación y Reforestación para el Distrito 9 del Municipio de Cochabamba cuyo fin es fomentar la sustentabilidad de los plantines y lograr la arbolización de áreas verdes y aceras. Cochabamba es una ciudad en clima, muy rica en medio ambiente porque se presta toda la topografía, todo lo que se tiene acá se presta para generar este tipo de bosques urbanos. Sin embargo hay zonas de nuevo crecimiento como es el Distrito 9 donde la gente se ha sentado con mucho énfasis en los últimos 10 años. A pesar de vivir allá esta gente no ha generado ningún tipo de vegetación o ha destruido la poca vegetación que existía. De ahí es que después de la cumbre de la madre tierra que ha habido en Cochabamba hace 3 años atrás se ha dado importancia de poder generar, de poder cuidar la madre tierra y la única manera de hacerlo es plantando árboles. Para alcanzar este objetivo, el Honorable Consejo Municipal de Cochabamba está trabajando de forma conjunta con la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa, EMABRA, la Escuela de Ciencias Forestales, ESFOR, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra. Amigo habitante de nuestro planeta, ¿dónde escuchaste que la tierra no siente? ¿Quién te dijo que los ríos no cantan o que los árboles no viven? Las actividades a desarrollarse que se contemplan para la ejecución del plan son el manejo de los recursos forestales, salud y vitalidad, función productora de los bosques, biodiversidad de los bosques, función protectora y función socioeconómica en cada municipio. Existen los desequilibrios ecológicos, porque contaminamos ríos y mares con derrame de petróleo y lluvias ácidas, la agricultura intensiva y el hiper consumismo. Se les ha enseñado qué tipo de compost pueden hacer, se les está enseñando a fabricar compost con los mismos elementos y residuos que tienen en sus casas y la gente está asumiendo esto. Hay un sector en este lugar, en el Distrito 9, que es netamente agropecuario y además ganadero. Ellos van a hacer su compost con los restos de los desechos de los animales, de las vacas y de las ovejas que tienen. Entonces hay bastante insumo para ellos en este material. Lo que desarrolló la vicepresidencia del Consejo Municipal de Cochabamba en el Distrito 9 fue la capacitación principalmente para la aoyación, es decir, el cavado de los huecos para plantar el arbolito y para que la planta sobreviva en un área árida. Todo este trabajo está respaldado por el Decreto Supremo número 443 del Programa Nacional de Forestación y Reforestación y la Resolución Prefectural número 727, quebrado 2009, del Día de las Plantaciones Forestales. El proyecto de reforestación urbana Planta un Árbol y Salva a la Madre Tierra se realizó con la finalidad de recuperar la cobertura forestal y la conservación de los recursos en equilibrio con la Madre Tierra. Plantemos un árbol y vivamos en armonía con la Madre Tierra. Todos de mano en mano, cantemos unidos, la tierra perdurará.